Mi nombre es Brian Williams, soy presidente del Centro de Competencias del Agua, Centro de Investigación en el Perú, y en esta oportunidad pude presentar en el evento, en el Congreso, algunas de las soluciones que hemos venido desarrollando y experiencias en las zonas altoandinas del Perú. Básicamente entre las regiones de Huancabalica y Ayacucho, los trabajos que hemos hecho sobre pastoreo vinculado a la gestión del agua. Asimismo, resaltando algunos de los retos emergentes que tenemos frente al cambio climático, que es la acidificación del agua por procesos naturales. Y finalmente hemos presentado un poco los diseños de pensar en las ciudades andinas como ciudades cabeceras de cuenca. Ha sido un evento muy interesante, he podido escuchar también ponencias diferentes, me he nutrido mucho de ideas y bueno, ha sido un placer estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!